Buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto Cultural de México en España. Mi nombre es Jaime Viña, yo soy subdirector de aquí del Instituto Cultural. Y para quien no nos conocía, nosotros somos el Espacio Cultural aquí de la Embajada de México. Y nos da mucho gusto tener a un mexicano aquí. Y nos da mucho gusto tener a un mexicano aquí, talentoso, músico, cantautor, Roger. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un aplauso, por favor, para la invitación. Con el concierto de Roger inauguramos ahora sí que la segunda mitad del año aquí en el Instituto. Tenemos muchas actividades, les pedimos que nos sigan por diferentes redes sociales, Twitter, Instagram de la Embajada para que se enteren, porque así como el concierto de hoy, a todo lo largo del año tenemos exposiciones, conciertos, conferencias, presentaciones del libro. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, espero que lo disfruten y ya saben que este es su casa, de los mexicanos, de los españoles y de todos. Muchas gracias, bienvenido, Roger. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Es un placer para mí y para nosotros estar el día de hoy con todos ustedes compartiendo un poquito de lo que he venido haciendo los últimos años de mi vida con este proyecto llamado Roger Rodríguez. ¿Cómo se acercan? ¿A quién es el que me ayudan a la vida con este próximo día? el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Y bueno, vamos ahora a hacer un tema que se llama Aviones. Amén. Estuvimos hasta las tres, armábamos pastillas, para crear, hay que tirar de una cuerda encerrada. Me levanté para buscar algo con que quitarte, y lo mejor que sucedió, vivir y tener en cáncer. Pasó un avión buscando su estar, mi Dios, mi Padre Dios, arrancándome en la acera. Una y otra vez, yo con la radio me sube mi cabeza, quiero recoger lo poco que me queda para no sentirme bien. Amén. 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 Y otra vez platicaré Que se ve como el tiempo es un ritmo Preguntaré, que tal madre La llave, vamos a ti Mi madre, no la suerte No sé que hay miedo Delante mi camino Con tu luz No voy a formar Mi madre, no la suerte No voy a formar Que se ve como el tiempo es un ritmo Delante mi camino Con tu luz No, 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 no Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas 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 gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!